Museo Palacio Vergara reabrió sus puertas. Las y los visitantes podrán volver a apreciar el importante patrimonio cultural que brinda el recinto, representado en las obras pictóricas y escultóricas que exhibe en forma permanente como parte de su colección de bellas artes, así como las muestras transitorias que, también, forman parte de su programación. Al respecto, la Coordinadora Cultural del Municipio de Cuidados de Viña del Mar, Claudia Delgado, precisó que, desde el Departamento de Cultura, hoy nos encontramos en una fase final de nuestro plan de reapertura con el traslado de las obras hacia el Museo Palacio Vergara, y comenzar así con el trabajo de reestructuración de aquellas que presentaron leves daños, junto con la apertura gradual de nuestros salones de exposiciones temporales y de la colección permanente que la comunidad viña marina y visitantes pueden ir a recorrer en nuestro museo. De este modo, las personas podrán ver, además de la exposición de pintura Cerdos Porcteños de Lonsang Durney en el Hall Central, retrospectiva fotográfica Colofón de una alquivista, 56 años de fotografía, de Luis Navarro, en la Sala Grandes Maestros, la exposición de esculturas Cosmos, Un viaje al universo, de Luz y la Fuente, en la Sala Paisajes, y en el segundo nivel, la exposición de grabado 30 años del Centro de Grabado Valparaíso Chile, y la muestra de pinturas Una Mirada a la Obra, de Apex Marga Marga Valparaíso. Dentro de las cientos de gestiones que hemos tenido que realizar como municipio de Viña del Mar, una que estaba pendiente dentro de estos 22 días, dentro del marco de la emergencia comunal por incendio, era la reapertura de nuestro museo Palacio Vergara. Les tengo que decir que van a estar las puertas abiertas, hemos devuelto las obras con el cuidado técnico que amerita, y ya estamos felices y dispuestos para poder recibir a estos más de 2.000 visitantes que nos han acompañado cada mes.